Ya estás en ConestiloDigital.com Días 거chois En ConestiloDigital.com ¿Más рук pero una partida con el agristo Muy bien Sé que yo me acuerdo Y Vivo, vivo, vivo Vivo Ah, se les sigo un truco de miación Con el rafo de la infección, vivo Vivo, vivo, como vivo Y una buena y llave del vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo ¡Eh, eh, 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 eh! Voy conduciendo, sin rumbo vivo Voy conduciendo, sin prisa A la autopista me lo digo Voy conduciendo, voy conduciendo Sin rumbo vivo Voy conduciendo, sin prisa A la autopista me lo digo Voy, ya tanto A la autopista me lo digo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! y el mojito, hacia la autopista del dormido y nuestro mundo está perdido y en un lugar que estaré contigo todo esto es perdido y en un lugar que estaré contigo y en un lugar que nunca te necesitar esta pasaje a una redusa y en un lado condenado a mi mecesito ha gritado apagado, desgraciado pero me rompe las cadenas de una perna, de un malicia como lo haciéndoles trair bye bye, goodbye hoy murió en el cielo y luego está blanco vamos a ver en un lugar que uncertain y en un lugar gaúl y en un lugar que tiene cibiéndole que a unaévale y que la pagar se confirmó Voy conduciendo, sin rumbo fijo Voy conduciendo, sin prisa mami A la vista del olvido Voy conduciendo, voy conduciendo Sin rumbo fijo Voy conduciendo, sin prisa A la vista del olvido Voy conduciendo